FUERZA INVISIBLE 2 ¡Exacto! Se le acerca profundo y ¡pum, hijo de perra! ¡Siéntate! Y profundo hace que un tiburón le arranque el pito a translúcido ¿Y cómo le encontrará el pito? Es invisible ¡Santo cielo! ¡Bindy! ¡Vamos! ¡Levándate! ¡Levándate! ¡Rápido, Benji! ¡Vamos! 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 No te acerques Te dije que no te acerques ¿De qué te ríes? ¿Vengador? ¿Ustedes están bien? ¿Me... me puedo tomar una selfie? Claro que sí Reina Maybe Vengador de los Siete hicieron otro rescate heroico cuando detuvieron un camión blindado robado en las calles de Brooklyn y luego se quedaron para tomarse fotos con unos admiradores muy afortunados Esto es básicamente un todo en uno Bocinas Bluetooth, estéreo, lo puedes poner en la sala, aprovecharlo al máximo ¿Tienes caja de cable estándar, sí? Ajá Bien, entonces tienes que llevar un transmisor de audio aptX de baja latencia con menos lag en el audio Tiene una entrada óptica estándar y te deja conectar un HDMI de 1000 megas Escojamos este Ah, cuesta un poco más pero el carbono es mejor conductor Tiene una entrada óptica Necesitamos igual a ningún lado Escojamos el copealle En el amor some Amor Clever Cino Exactamente RIP Cino Cino Exactamente Cino 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 En el amor Cino 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 Cino